...bajo este plástico se esconde el invernadero... ...más inteligente de Europa... ...está ubicado en la localidad almeriense de Cuevas de la Almanzora... ...son únicos ahora mismo en Europa... ...somos pioneros en la zona de Almería... ...y creo que esto será el futuro de la agricultura en no muchos años... ...pero ¿qué es lo que hace tan especial a este invernadero? Es totalmente automático, es la diferencia que tienen con el resto... ...tiene un control de clima... ...y bueno, la forma de producir no es como el resto del invernadero. Entre otras cosas porque se autoabastece con energía solar y eólica... ...y porque permite producir los 365 días del año... ...además ahorra mucha agua. No tiene nada de sustrato ni nada, solamente pasa agua... ...cada 10 minutos pasa 60 segundos... ...y bueno, eso es lo que tiene la planta... ...conforme va creciendo se le va poniendo un pelín más de agua. Se plantan 14.000 plantas diarias de las variedades de lechuga... ...llamadas Pachoy y Baby Life... ...una producción muy superior a si se cultivan en el exterior. En invernadero se harían sobre 3 millones y medio de plantas... ...y en calle al año se harían sobre 130.000 a 140.000 plantas por hectárea. Desde la plantación a la recolección pasan 30 días... ...sin necesidad de que el trabajador se mueva de su puesto. Lo que se mueven aquí son las plantas... ...las plantas son las que hacen el recorrido completo... ...para volver a llegar al trabajador para poder recolectarlo. Un diseño almeriense de vanguardia... ...controlado por pantallas táctiles... ...que viene a revolucionar el mundo de la agricultura.